Para quienes necesitan desplazarse este fin de semana hacia la zona sur, el MOP recordó que el paso por la costanera desde la Ruta 27 hasta Dominical está habilitado. Entre Dominical y Playa Hermosa se está trabajando en algunas reparaciones pero hay paso. El Cerro de la Muerte cierra de 6 de la tarde a 6 de la mañana y tiene trabajos durante todo el día, por lo que se cierra y se abre el paso. Según las necesidades y lo que puede provocar algunas esperas. Entre Palmar Norte y Buenos Aires hay pasos regulados y se sigue trabajando en la remoción de material. En el sector de Pozo del Abuelo, cerca del puesto fronterizo en Paso Canoas, se logró habilitar un nuevo paso provisional que permite la circulación regulada primero en un sentido y luego en el otro.